Ya viene llegando a mi corazón Ya viene llegando a mi salvador Preparemos el camino que ya tiene nuestro Dios Preparemos el camino que ya viene el Redentor Él nos viene a alegrar nuestro humilde corazón Él viene a regalarnos la llama del amor Ya viene llegando a mi corazón Ya viene llegando a mi corazón Ya viene llegando a mi corazón Ya viene llegando a mi salvador Ya viene llegando a mi corazón Ya viene llegando a mi corazón